Yo quiero que tú me digas Cuando, cuando vamos a pasear Yo quiero que tú me digas Cuando, cuando vamos a pasear Te pones tu vestido más nuevo Pero que no sea tal ego Te pones tu vestido más nuevo Pero que no sea tal ego Te pones tu vestido más nuevo Yo quiero que tú me digas Cuando, cuando vamos a pasear Yo quiero que tú me digas Cuando, cuando vamos a pasear Te pones tu vestido más nuevo Pero que no sea tal ego Te pones tu vestido más nuevo Pero que no sea tal ego Uh-oh, uh-oh No sea tal ego